Entre tantos transitan rutinas, entre días transcurren semanas, mientras la vida pasa, entre cantos. Un espacio para la difusión de la canción de autor, el lugar donde convergen la poesía, la música y las historias. Entre cantos. Comenzamos. Los Reyes Magos de Oriente, o simplemente Los Reyes Magos, es el nombre que recibe la ancestral tradición que se vive el 6 de enero, en la que se conmemora la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar, quienes acudieron desde Oriente al nacimiento de Jesús de Nazaret, para llevarle como regalo oro, incienso y birra. Acompáñanos a conocer un poco de la tradición del Día de Reyes en la voz de nuestros cantautores. Desde niño soy devoto, a los reyes orientales, en dibujos, en postales, en fotogramas o en fotos. Desde los tiempos remotos, su magia nutre mi mente, aun yo los llevo presentes, jamás los olvidaré. Si he sido un devoto de los reyes magos de Oriente, si he sido un devoto de los reyes magos de Oriente. En mi última cabalgata, como niño, boringeño, me acosté sin tener sueño y soñé una serenata. Entre oro, mirra y plata, los vi llegar de repente, y mi sonrisa esplendente, fue tanta que al otro día, eran ya familia mía, los reyes magos de Oriente. Eran ya familia mía, los reyes magos de Oriente. Eran ya familia mía, los reyes magos de Oriente. Por ser devoto de ellos, mi cielo no tiene estrellas, sino millones de huellas, del paso de sus camellos. Madre, qué tiempos aquellos, qué mágico aquel ambiente. Hijo, venga un paso al frente, y aprende también mi arte. Quiero en verso presentarte, los reyes magos de Oriente. Quiero en versos presentarte, los reyes magos de Oriente. Al ser padre comprendí, el tiempo tiene sus leyes, hoy mi niño ama a los reyes, que viven dentro de mí. Conservo al niño que fui, con dulzura efervescente, cuando era un niño inocente, junto a otros borinqueños. Cumplían todos mis sueños, cumplían todos mis sueños, los reyes magos de Oriente. Cumplían todos mis sueños, los reyes magos de Oriente. Cumplían todos mis sueños, los reyes magos de Oriente. Melchor Gaspar Baltazar, mis tres amigos primeros. Melchor Gaspar Baltazar, mis tres amigos primeros. Cumplices y compañeros, en el arte de soñar. Los he visto cabalgar, continente a continente. Desde Oriente hasta Occidente, con millones de testigos. Son mis mejores amigos, los reyes magos de Oriente. Son mis mejores amigos, los reyes magos de Oriente. Muy buenas tardes amigos, sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de este programa Entre Cantos. Un programa que la JV Jalisco Radio, la Radio Cultural de Jalisco, la Radio Pública del Estado, tiene para ofrecerle y acercarle todas aquellas propuestas de canción de autor con los grandes cantautores de todos los tiempos, los grandes cantautores contemporáneos y los nobles cantautores. En este primer programa del año 2024, estamos transmitiendo desde las flamantes instalaciones del sistema jalisciense de radio y televisión, las cuales se encuentra usted aquí en el edificio México, ubicado en la calle Francisco Rojas González, número 155, esquina Avenida México, Colonia Ladrón de Guevara. Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo, a través de estas frecuencias, como le comentamos, la frecuencia del 91.9 en Puerto Vallarta y sus zonas aledañas, y el 107.1 desde Ciudad Guzmán, Zapotlán el Grande y zonas anexas, o bien a través de la frecuencia universal que es la www.jaliscoradio.com. Y si usted no tiene la oportunidad de escucharnos en el momento en que estas sonoras emanan desde el sistema jalisciense de radio y televisión, lo puede hacer de manera diferida, es decir, después, en el momento que usted desee, tan solo accediendo a alguna plataforma de podcast, llámese iVoox, llámese iTunes, llámese Google Podcast, llámese Amazon Music, llámese Spotify, usted tecleará solo tres palabras entre cantos radio, entre cantos radio, le quita los espacios, las pone en minúsculas, las junta y formará una sola palabra que dirá entre cantos radio y encontrará todas y cada una de las emisiones habidas y por haber. Y como siempre, en la consola central de aquí, de la cabina de FM, el maestro Luis Fernando Córdoba, quien hoy está de pie porque ya se cansó de llevar toda la mañana sentado, y un servidor, Alfredo Saras, aquí en este micrófono, agradecemos que nos acompañe y lo invitamos a que lo haga en el resto de esta emisión, la cual, como usted ya lo escuchó, estará dedicada a una segunda entrega de canciones que tienen que ver o están motivadas con la tradición, la ancestral tradición del Día de Reyes. La primera entrega se la hicimos el año pasado, el 6 de enero del año pasado, con una primera selección de temas relacionados con esto. Hoy le estamos ofreciendo la segunda, y mientras usted se une a la transmisión en vivo, que ya tenemos abierta aquí en el perfil de Facebook, en la plataforma de Facebook, Facebook Live, en los perfiles de Rojo Café y de Entrecantos Radio, le queremos platicar que precisamente en este periodo vacacional de Navidad y Año Nuevo, algunos de los cantautores locales estuvieron muy inspirados y realizaron algunas canciones muy interesantes, es el caso de Paco Padilla, que hizo tres canciones, las cuales se las vamos a ofrecer hoy, él las compartió en sus redes sociales y tuvo a bien también compartirlas con nosotros, otros compañeros, Alex y Mane también estrenaron una canción, así es que todo esto y más se espera a esta hora, y qué le parece si escuchamos precisamente la primera de estas canciones de Paco Padilla, la cual se llama Ahí Está, y que sea el mismo Paco Padilla quien nos la explique y nos presente esta canción, a ver qué le parece. Hola a todos, habla Paco Padilla, servidor de ustedes, compositor, aquí de Tlaquepaque, Bueno, yo agradezco mucho a Alfredo esta oportunidad para presentar unas canciones navideñas, esta primera se llama Ahí Está, es una canción pues que reflexiona un poquito sobre la importancia de la espiritualidad, pues sobre todo el prójimo, ¿no? Y yo creo que a veces la Navidad pierde mucho sentido del real sentido, y pues nos enfocamos más a las fiestas, a los regalos, a quedar bien con los jefes, con la familia, con no sé. Entonces esta canción habla de tirarle buena onda pues a todo el mundo, ¿no? De tirarle buena onda, sobre todo a los más necesitados, a la gente que tiene más precariedades en este mundo. Y pues agradezco mucho que la escuchen, que le den su crítica, y pues un saludo para todos ustedes, y ya saben, una feliz Navidad y un feliz año para todos ustedes. Y ahí está el niño Dios, en cada niño de la calle. Y ahí está el niño Dios, en cada personaje a mi alrededor. Y ahí está el niño Dios, en cada preso de esta cárcel. Y ahí está el niño Dios, en cada enfermo, en cada anciano, en cada ser. Abracemos la alegría y la bondad, abracemos nuestra Navidad. Abracemos la esperanza, abracemos la esperanza, abracemos el cariño y el amor, abracemos. Y ahí está el niño Dios. Y ahí está el niño Dios. Y ahí está el niño Dios. En los amigos, en los amigos y enemigos. Y ahí está el niño Dios, en los hermanos y en los desconocidos. En los amigos, en los hermanos y 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 en los La alegría y la bondad, abracemos nuestra Navidad, abracemos la esperanza, abracemos el cariño y el amor, abracemos ha nacido el niño Dios. Dios, y ahí está. Entre Cantos, un espacio para la canción de autor. En un momento regresamos. Continúas escuchando Entre Cantos. Acompáñanos. Entre Cantos. Y Cinturón, haciendo crítica social, me perfumé de valiente. Creyeron que era disidente y no era más que natural. Martí me habló de la amistad y creo en él cada día. Aunque la cruda economía ha dado luz a otra verdad. El mundo tiene la razón puesta en el pan. En el diario es el señor rudimentario que nos dará la solución. Ciega, la vida nueva es como un verso al revés, como amor por descifrar, como un dios en edad de jugar. Trino, vete al destino, al punto que será final. Y juega lo que no jugué. Y canta que aunque sin rey mago, sigo en pie. Seguro estoy requete mal, debo sufrir algo extraño. Pues ni la hiel ni el desengaño me dan razón de funeral. El fin de siglo trae la cien, servada de pudredumbre. Como invitándome a una lumbre que prenderá quien ame bien. Bendito el tiempo que me dio una canción sin permiso. Bendito sea el paraíso, algo infernal que me parió. El día del Armagedón, no quiero estar tras la puerta. Sino soñando bien alerta, donde esté a salvo de perdón. Ciega, la vida nueva es como un verso al revés. Como amor por descifrar, como un dios en edad de jugar. Trino, vete al destino, al punto que será final. Y juega lo que no jugué. Y canta que aunque sin rey mago, sigo en pie. Tienes de la saga. ¡Sinismus en pie! Tienes de la saga. Dienes de la saga. Tienes de la saga. Tienes de la saga. ¡Wow! Pues ese es el potente sonido de la banda Guillermina, una banda de rock independiente argentina, fíjese que se formó por allá del año 1999, integrada por un par de hermanos, Gerardo Berizzo, Gabriel Berizzo, Juan Pablo Caruso, Pablo, perdón, este otro, ¿cómo se llama? Bueno, Pablo Ramos, Matías Buti y algunos otros más intergando esta banda que está desde 1900 haciendo lo propio con esta versión especial de una canción de Silvio Rodríguez, el juego que me regaló un 6 de enero que precisamente en este programa tan especial que hemos preparado para usted, esta segunda entrega de canciones que tienen que ver o están motivadas con el Día de Reyes y pues esta canción del 6 de enero que aunque sin rey mago, dice Silvio, sigo en pie, esta versión del grupo Guillermina con la potencia que le caracteriza a esta banda, espero la haya disfrutando tanto como nosotros. Aquí estoy recibiendo ya la comunicación de nuestros amigos, dice saludos, el buen José Luis Barrera Mora, el colega y del compañero de las fuerzas aliadas de Entre Cantos y de Rojo Café, el buen José Luis Barrera Mora, dice saludos, colegas, esperemos un gran año a darle, dice el buen José Luis Barrera Mora, perdón, porque dice a darle con gusto, dice el buen José Luis, así sea mi estimado, admirado y querido José Luis Barrera Mora, de forma muy parecida a nuestro querido José Hernández Leal, el más leal de los José Hernández, dice excelente año a cabina y radioescuchas, excelente año para ti también querido José Hernández Leal, mi primo Fabián Rangel, dice saludos y feliz Día de Reyes, feliz Día de Reyes primo y al rato nos echamos la rosita, claro que sí, el buen Javier Íñiguez, ¿por quién cree que tenemos las canciones de Paco Padilla aquí en el programa? Pues por Javier Íñiguez que se comunicó, no sé si recuerda usted el último programa vivo que tuvimos en diciembre, aquel día que era mediados de diciembre en la segunda parte de los Descartes 2023, al final del programa me mandó un mensaje Javier y me dice oye no quieres que estrenemos en entrecantos unas canciones nuevas de Paco Padilla y me las mandó casi en el último minuto y ya no alcanzó a salir al aire, pero hoy dijimos del 6 de enero no pasa y en el transcurso de las vacaciones el buen Javier Íñiguez quien además de ser el percusionista de Paco Padilla fue el ingeniero de audio, el ingeniero de mezcla y el sonido que usted escuchó y que va a escuchar en las siguientes canciones de Paco Padilla en sus canciones es de ¿Quién Más? de Javier Íñiguez. Gracias querido Javier Íñiguez por estarte comunicando. El buen Ray Hernández, el baterista de tantas agrupaciones, manda saludos. Nosotros regresamos y correspondemos los saludos querido Ray, compañero de los imperdonables, claro que sí. Germán Santana, el caballero de fina estampa desde Autlán de la Grana, también nos manda saludos y los correspondemos como siempre querido compañero Armando Hugo Sierra desde acá, desde el pues hacia el aeropuerto, no sé cómo se llaman estas colonias. Nos dice el buen Armando, saludos y feliz año nuevo, feliz año querido Hugo. Germán nos vuelve a decir feliz año 2024, larga vida para usted y para este muy bonito programa radial. Gracias querido compañero de fina estampa y ahorita hablamos de nuestra presentación del borlote que tendremos la próxima semana. Ahorita en el siguiente espacio lo comentaremos. Nos dice Javier Íñiguez, tenemos una nueva de año nuevo. Ahora le dice Javier Íñiguez que el Paco Padilla tiene una nueva canción de año nuevo y que se estrenó hoy. Ay, aquí la me la dejó. Ah, como no, la estrenamos al ratito. Así es que a darle velocidad para que alcance a salir esta canción. Gracias Javier, esta sí va a alcanzar a salir una canción de Paco Padilla que acaba de estrenar calientita. Tenemos la primicia gracias a nuestros amigos aquí de pues de tantos años. Gracias Javier. Ahorita la pasamos. Jair Robles dice el mejor programa. Muchas gracias a todos que se siguen comunicando y para precisamente darle velocidad y poder sacar tantas canciones que tenemos preparada. Vamos a escuchar la que la siguiente que tenemos en el orden al VAT está de Julio César Sanabria, quien es un pues un trovador de Puerto Rico que es de allá de Guayama. Fíjese que es el penúltimo de 17 hijos. Empieza a cantar desde los cinco años y bueno, de él escuchó la canción que abrió el programa que fue esta canción de los Reyes Magos de Oriente y también con él esta canción que está a la víspera del Día de Reyes, o sea, el 5 de enero y se llama, fíjese, en una pronunciación puertorriqueña es prepárate, prepárate papá. Nosotros diremos prepárate papá, pero ellos dicen prepárate papá, prepárate. Aquí se la dejamos a ver qué le parece. Prepárate papá, esto se va por el vuelo. Prepárate papá, que hoy es 5 de enero. Vamos a buscar hierba para los tres camellos. Prepárate papá, que hoy es 5 de enero. Vamos a buscar hierba para los tres camellos. Prepárate papito, que van a ser las nueve. Hoy estamos a cinco mañanas para los tres camellos. Prepárate papá, que hoy es 5 de enero. Vamos a buscar hierba para los tres camellos. Prepárate papá, que hoy es 5 de enero. Vamos a buscar hierba para los tres camellos. No te olvides mi niño de traer un saquito para poner la hierba de los tres cabellitos Para poner la hierba faltan dos o tres cosas, vete y ponte los tenis, yo me pongo las copas Parate, papá, que hoy es cinco de enero, vamos a buscar hierba para los tres cabellitos Parate, papá, que hoy es cinco de enero, vamos a buscar hierba para los tres cabellitos Subiremos contentos, bajaremos también, cantando la guinando a nuestro niño rey Siento mucha alegría, tengo tanta emoción, vienen los reyes magos en nuestra tradición Parate, papá, que hoy es cinco de enero, vamos a buscar hierba para los tres cabellitos Parate, papá, que hoy es cinco de enero, vamos a buscar hierba para los tres cabellitos Si contento te encuentras, más contento estoy yo, de compartir contigo un regalo de amor Vámonos tempranito como el año pasado, que cortamos la hierba y regresamos temprano Parate, papá, que hoy es cinco de enero, vamos a buscar hierba para los tres cabellitos Parate, papá, que hoy es cinco de enero, vamos a buscar hierba para los tres cabellitos Vamos por el camino que nos lleva al lugar, de hierba suficiente que podemos cortar Parate, papá, que hoy es cinco de enero, vamos a buscar hierba para los tres cabellitos Parate, papá, que hoy es cinco de enero, vamos a buscar hierba para los tres cabellitos Parate, papá, que hoy es cinco de enero, vamos a buscar hierba para los tres cabellitos Parate, papá, que hoy es cinco de enero, vamos a buscar hierba para los tres cabellitos Parate, papá, que hoy es cinco de enero, vamos a buscar hierba para los tres cabellitos Pues tratando de recuperar los villancicos tradicionales que hablan de los panderos, de las campanas, de la alegría Pues una canción alegre que habla también de estos tiempos pues tan violentos que nos ha tocado vivir Y pues hacer cada quien en su mundo privado, en su mundo aparte pues un regazo de paz A olvidarnos de todos los problemas, de todas las cosas que suceden alrededor, los problemas entre los países, entre las personas Y pues meternos en nuestro interior y tratar de tener paz porque es lo más importante a lo que venimos, ¿no? Esta canción se llama Florecita Nochebuena, ustedes saben que la Nochebuena es mexicana Y pues tratando de darle un sabor mexicano, con mucho cariño esta canción Florecita Nochebuena, para ustedes La Navidad somos todos, juntos buscando la paz El niño Dios ha nacido, y su mensaje es amar Palpitan los corazones, buscan la felicidad En este mundo violento, que ya queremos cambiar Vamos volteando hacia el cielo, no es una estrella fugaz Es la estrella más brillante, y que se quiere quedar Florecita Nochebuena, que alumbras la Navidad Haz que brille la esperanza, haz que regrese la paz Y cantemos alabanzas, al que la vida nos da Toquen panderos, canten jilgueros, al niño Dios nuestro amor Suenen jaranas, toquen campanas, ha nacido el Salvador Suenen jaranas, toquen campanas, ha nacido el Salvador Florecita Nochebuena, que alumbras la Navidad Haz que brille la esperanza, haz que regrese la paz Y cantemos alabanzas, al que la vida nos da Toquen panderos, canten jilgueros, al niño Dios nuestro amor Suenen jaranas, toquen campanas, ha nacido el Salvador 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 Pues este fue el segundo de los temas que el buen Paco Padilla Compuso en este periodo vacacional motivado con la Navidad Esto se llamó Florecita Nochebuena, espero le haya gustado Nos dice nuestra querida licenciada Rosalba Zúñiga Rodríguez Dice feliz años que esté lleno de éxitos Igualmente para usted licenciada Rosalba Zúñiga Mi primo Oscar Aceve Rangel Dice éxito primote Igualmente para ti querido primo Chela Matus dice saludos Alfredo Un buen año para ustedes Igualmente para usted querida Chela Matus El buen Luis Mesa Dice feliz año Alfredo Sobrevivimos al 2023 Y ya estamos escuchando en este 2024 Saludos desde el sur de la ciudad Saludos para ti querido Luis Mesa Hasta el sur de la ciudad Con siempre tu bebida Bebida refrescante a un lado O caliente en este caso en estas épocas del año Nuestro querido Javier Íñiguez nos vuelve a comentar Dice gracias por tus palabras Alfredo Un honor compartir contigo y tu audiencia Abrazo y feliz año Gracias a ti al contrario querido Javier Por ti tenemos estas canciones aquí En la comunidad en la hermandad de Entre Cantos Así es que gracias a ti querido Javier Y pues por ahí nos encontramos ya pronto Ya estoy preparando la canción que estrenaremos Recién calientita está Me dice que es en vivo Una canción que compuso Paco al aire Perdón al aire nomás En vivo y que está con Fernando Quintana y Chila Ríos Ahorita la vamos a escuchar Hugo Sierra nos vuelve a decir Chela Matus la chica de mis sueños Es mi esposa Ah pues es Marcela Ah mira pues no sabía eso querido Hugo Este bueno Luis Q dice abrazo Novoañero Alfredo y amigos de Entre Cantos Luis Q uno de nuestros extraordinarios cantautores locales Se comunica dice muy bonito el tema de Paco Padilla Y amigos Florecita nochebuena que sea un gran año para todos Igualmente para ti querido Querido y admirado y respetado Luis Q Hugo Sierra nos vuelve a decir Y también está escuchando Ah mira Chela está escuchando O sea Marcela Matus Esposa de Hugo Sánchez Feliz año dice Jorge Sánchez Y bueno para darle velocidad Esperemos alcanzar a Híjole Vamos a dejarle esta canción de Oscar Chávez De esta producción que tiene De la Navidad Mexicana Una producción Todo un disco completo No le digo más La canción se llama México Ángel y Pastor Aquí se la dejamos Los ángeles y pastores Hicieron una coraje Y es que va a cantarle al niño Que ha nacido en el portal Y cuando el ensayo ya va a comenzar Y toda la gente reúna ya está Uno se pega un remiento Otro se pega un botón Se le reventó el guarache Al solista y no llegó Y de aquel ensayo nada resultó Y de aquel ensayo nada resultó Los ángeles y pastores Hicieron una coraje Hicieron una coraje Y es que va a cantarle al niño Que ha nacido en el portal Y cuando el concierto ya va a comenzar Y toda la gente reunida ya está A uno le estorba el hallate A otro le estorba un morral El solista ronco ronco Solo puede carnazpear Y el niño se ríe de vernos sudar Y el niño se ríe de vernos sudar A ver, a ver, a ver, a ver A la cola No hagan bola Escuchas Entre Cantos En un momento regresamos Esta es una historia cotidiana Esta es una historia muy normal Estás escuchando Entre Cantos Continuamos Y la tercera Esta es una canción también Con ritmo mexicano Muy sencilla Pues que habla de lo básico Para poder tener armonía Con nuestros semejantes Creo yo Pues olvidar el rencor No odiar a nadie Perdonarnos primero nosotros Y luego perdonar a nuestros semejantes Pues habla también En ritmo mexicano Pues de confiar en el espíritu En lo que cada quien quiera creer En ofrecer Sin esperar Etcétera Pues esta canción se llama Ven Es una canción muy cortita Muy sencilla Pues muchas gracias a todos ustedes Les deseo la verdad Un feliz año nuevo Sobre todo lleno de paz De salud Todo lo demás es Súper Súper Superfluo Y pues ahora Vamos pensando En nuestro interior En nuestras Cosas hermosas Que tenemos En nuestra Gente que nos quiere En nuestra familia Pues un abrazo Muy cariñoso Para todos ustedes Paco Padilla Les desea lo mejor Hoy y siempre Ven Ponte tu traje De pastor Canta conmigo Esta canción Que está naciendo El niño Dios Ven Ven Con el ejemplo Que nos dio Practicaremos El perdón Y olvidaremos El rencor Canta corazón Canta corazón No llores más Su mensaje es muy sencillo Ofrecer y dar Ofrecer y dar Sin esperar Él nos enseñó el camino Ven Ven Y esto que estamos Escuchando Este piano De José Luis Muñoz Que precede A otra Una canción Que también Compusieron un par De amigos De aquí De Guadalajara Cantautores Alex y Mane Que también estuvieron Muy inspirados Este periodo navideño Y compusieron Esta canción Que se llama No lo soporto Aquí se la dejamos A ver que les parece No me dijiste Que el momento Sería triste Precisamente En Navidad Te vi partir Nuestro camino No funcionó Porque siempre Éramos Distintos Y aunque Intentamos Comprendernos No fue así No lo soporto Sentado En mi viejo sillón Estoy tan solo No lo soporto Que en esta triste Decisión Yo descubrí Que estuve solo Y aunque éramos Tú y yo Siempre fui solo Tú eras todo Para mí Y yo ni modo Me tuve que hacer A la idea De ser yo solo Y convencido Que lejos de guardar rencor Te felicito Te felicito Gracias a ti Yo sé quién soy Pero aún así No lo soporto No lo soporto Sentado en mi viejo sillón Estoy tan solo No lo soporto No lo soporto Que en esta firme decisión Yo descubrí Que estuve solo Que estuve solo Y aunque éramos Tú y yo Siempre fui solo Tú eras todo Tú eras todo Para mí Y yo ni modo Me tuve que hacer A la idea De ser yo solo Y estar tan solo Pues esto fue No lo soporto No lo soporto Un tema también De reciente manufactura Del buen Alex Virgen Del dueto Alex Imane Con la extraordinaria Ejecución al piano Del buen José Luis Muñoz Otro de los talentos locales En este programa Que le hemos querido Ofrecer una segunda entrega De canciones Que tienen su motivo Con la tradición Del Día de Reyes Y bueno Con tantos estrenos La verdad Una emoción Para mí Tenefíjense Llevamos tres estrenos De Paco Padilla Este fue un estreno De Alex Imane Son cuatro estrenos Y estamos por escuchar El estreno Recién salidito De la consola De audio De Javier Íñiguez De Paco Padilla Que ahorita le decimos Cuál es Pero no sin antes Darle salida A comentarios De nuestros amigos Betty Rivera Dice Alfredo Muchísimos saludos Y un abrazo fraterno Deseándote lo mejor En este 2024 Y todo el éxito En todos tus proyectos Saludisisisimos Dice esta querida Betty Igualmente para ti Los tuyos Querida Betty Rivera Que tengan un año Extraordinario Lleno de éxitos El buen Basilio Martínez El alma errante De Oblatos Dice saludos Desde Oblatos Feliz año 2024 Mi reconocimiento Al alfarero musical Paco Padilla Y al ingeniero De sonido Javier Íñiguez Saludos para ustedes Saludos para ti Querido Basilio Martínez Y nos sigue diciendo Creo que hoy No va a haber Sucedió en el rojo Nos dice El buen Sospechaba ya Basilio Que no iba a haber La acostumbrada cápsula De sucedió en el rojo Que ponemos al regreso Hacia el tercer bloque Así es La tuvimos que suprimir Para darle espacio A la canción Que vamos a estrenar Ahorita en un momento Más de Paco Padilla Que nos hizo favor Javier De pasárnosla Ahorita En el mismo Aquí en las redes sociales Vamos a escucharla Todos por primera vez Yo no la he escuchado Así es que Compartiremos ese gusto Entre todos los que Estamos escuchando En este momento Mi compañero De la secundaria Ricardo Vázquez Dice saludos Compañero Un abrazo Saludos para ti Sé que eres un melómano Te busco Porque creo que podemos hacer Tomar mucho De tu material Para aquí Para el programa Alberto Hernández Dice buenas tardes A todos Excelente inicio De año Y no hacemos La espera más larga Como bien le comentamos El buen Javier Íñigue Nos hizo favor De mandarnos Esta primicia Para el público De entrecantos Una canción De Paco Padilla De reciente manufactura Que se llama Amar todo el año Con ese motivo Del año nuevo Aquí se la dejamos A ver que le parece Es un audio recién llegadito Y ya llegó el año nuevo Y ahora ¿Qué vamos a hacer? Una dieta de verduras O al fin dejar de beber Ya se nos fueron las fiestas El tiempo de dar amor Este Guadalupe Reyes Ya pasó a vida mejor Se nos olvida muy fácil Lo hermoso que es ofrecer Los abrazos Los regalos Desear a todos el bien Amar todo el año Vivir con pasión Olvidar nuestras tristezas Con miedo decirle adiós Andar relajados Pues echar el rencor Poder perdonarnos Entregar el corazón Chalefe 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 Reír, dar maromas, ser libre, ser natural Poder gritar que te amo todo el año sin parar Todo el año sin parar Poder gritar que te amo todo el año sin parar Pues qué tal el estreno mundial de amar todo el año de Paco Padilla Que gracias a Javier Iñiguez tenemos aquí para el público y los amigos La comunidad, la hermandad de Entre Cantos Espero que lo haya disfrutado y pues bueno, el tiempo nos come Y bueno, nos pasaron aquí algunos pulgar arriba Pero bueno, rápidamente, Ray Hernández, el querido Ray Hernández Amador Favir, Michel Casillas, Otonqui, Sem Anahuac Iván Flores, Fredo Rojas, Franco SQ y José Hernández Leano Dejaron un pulgar arriba y bueno, a nombre de nuestro compañero El extraordinario, el maestro Luis Fernando Córdoba en los controles Que con todos estos cambios, mire él, ni se inmute él con la serenidad Nomás le decía que cambiábamos, él hacía sus movimientos ahí en la consola Y logramos un excelente programa al aire Gracias maestro Luis Fernando Córdoba Un servidor Alfredo Saras en este micrófono Agradecemos el favor de su atención Le recomendamos que continúe en la frecuencia de Jalisco Radio Para que disfrute el resto de la programación Lo vamos a dejar con este tema de los cantores de Bayamón El gran Día de Reyes, que la siga pasando bien en este 6 de enero Día de Reyes, nos escuchamos la próxima semana Mi madre me dijo que no te olvides de los reyes Mi madre me dijo que no te olvides de los reyes Y la luz también en el cielo, tres estrellas por la de oriente Para que nunca se olvide la tradición del día de Reyes Te pido mires al cielo cuando llegue la Navidad Te pido mires al cielo cuando llegue la Navidad Ajunta tres estrellas y así tú nunca la olvidarás Pero ajunta tres estrellas y así tú nunca la olvidarás Que no, que no, que no Mi madre me dijo que no te olvides de los reyes Mi madre me dijo que no te olvides de los reyes Y la luz también en el cielo, tres estrellas por la de oriente Para que nunca se olvides de la tradición del día de Reyes Los niños de la besita tan alegres van a cortar Los niños de la besita tan alegres van a cortar Un poco de hierba fresca para los camellos alimentar Un poco de hierba fresca para los camellos alimentar Mi madre me dijo que no te olvides de los reyes Mi madre me dijo que no te olvides de los reyes Y la luz también en el cielo, tres estrellas por la de oriente Para que nunca se olvide la tradición del día de Reyes Baltasar, me choriga, falso, dos, tres, magos de oriente Baltasar, me choriga, falso, dos, tres, magos de oriente Ojalá que nunca se olvide la tradición del día de Reyes No quiero que no olvides la tradición del día de Reyes Mi madre me dijo que no te olvides de los reyes Mi madre me dijo que no te olvides de los reyes Y la luz también en el cielo, tres estrellas por la de oriente Para que nunca se olvide la tradición del día de Reyes Entre tantos transitan rutinas Entre días transcurren semanas Mientras la vida pasa Entre cantos Te esperamos la próxima semana